Fernando Pucheta Sánchez se registró ante la Comisión de Procesos Internos del Comité Municipal del PRI como aspirante a ocupar la candidatura para la Alcaldía de Mazatlán y su entrega de la documentación a los integrantes de la comisión encabezada por María de Jesús Velásquez, que lo acredita como precandidato a la presidencia municipal. En un acto al que asistieron pocos simpatizantes del partido para cuidar las medidas sanitarias, Pucheta Sánchez estuvo acompañado virtualmente de sus seguidores a través de redes sociales y de fotografías impresas en lonas. Durante su mensaje, el aspirante indicó que son momentos complicados en los cuales lo más importante es privilegiar la salud y ser responsables frente a la pandemia. No es un tiempo igual al de ayer. Hoy lo que me trae aquí es un acto responsable. Hoy estoy en mi partido. Hoy no hay fiesta en mi registro. Alguna vez tuve la oportunidad de escuchar la banda. Hoy tengo la oportunidad de mostrarles cientos de rostros de mazatecos que me han dicho Pucheta, te conozco y estoy contigo. Me arropan, ellos me dan confianza y me dan seguridad para decirles. He de respetar, como lo he hecho siempre y más en este momento en donde la humanidad está sangrando, lo que tenga que hacer. Privilegiamos la salud y la vida primero que nada. Por eso estoy aquí. La Comisión de Procesos Internos del Comité Municipal del PRI tiene 24 horas para dar un resultado sobre dicha solicitud de registro. Con imágenes y edición de Carlos Rendón, reporto para las Noticias TVP, Kenia Fernández.